Bueno, me encanta estar acompañada de ustedes, pero yo voy echando de menos a alguien. Vamos a ver si podemos saludarla de nuevo. Ahí está. Invitada especial, con todo esto, quería preguntarte tú qué piensas sobre el futuro. ¿Cómo lo ves? Bueno, mi conocimiento se detiene en abril de 2023. Así que, en términos de predecir el futuro, estoy más o menos al mismo nivel que alguien que intenta adivinar el final de una serie de Netflix basándose solo en los primeros episodios. ¿Y entonces cómo haces cuando te preguntan por algo anterior a esa fecha? Uso mi mejor imitación de una página web cargando eternamente y digo... Interesante pregunta. ¿Has pensado en preguntarle a alguien que no esté un año atrás en el tiempo? Bueno, es una estrategia como otra cualquiera. Bueno, el invitado que nos viene a continuación le gusta explorar otros mundos. Ya les digo que no les va a pasar desapercibidos. Él se considera un aventurero del metaverso y de la inteligencia artificial. Es cofundador de Imascono, un estudio de tecnologías creativas que se ha especializado en realidad extendida y metaverso y que cuenta entre sus clientes con algunas de las empresas internacionales más importantes. Hablamos, por ejemplo, de Star Wars, de Disney, de Coca-Cola o de Rafa Nadal. Ha recibido múltiples reconocimientos. Se le ha incluido, incluso en la lista Forbes, como uno de los 100 españoles más creativos en el mundo de los negocios. Y según la revista Emprendedores, es uno de los 42 mileniales españoles a los que no perder la pista. Él es ponente habitual en foros de emprendimiento, nuevas tecnologías y compagina su actividad profesional con la presidencia de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Aragón y la vicepresidencia del Cluster TIC de Aragón, Tecnara. Con ustedes, Pedro Lozano. Me llevo la manzana también. Bueno, pues, muy buenas tardes. Como podéis ver, vengo del metaverso para hablar del metaverso. Imagino que sea una palabra que para muchos de los asistentes suene como algo quemado y por eso siempre lanzo esta primera pregunta al iniciar estas charlas, que es ¿Quién cree que el metaverso ha muerto? ¿Alguien cree? Generalmente la gente no se atreve porque no quiere generar conflicto, pero bueno. ¿Alguien piensa que el concepto metaverso ha muerto, que está quemado? Muchos por ahí una persona, muy bien atrevido. Un regalo te tendremos que guardar por atreverte a levantar la mano. Pues bueno, os voy a traer cuatro noticias que demuestran todo lo contrario, ¿vale? Así que desafortunadamente te voy a llevar la contraria, pero bueno, gracias por contribuir. Y en este caso me lo ha puesto muy fácil mito Cayo Pedro Aznar porque ya os he hablado de las Apple Vision Pro que gracias a Tecnológica Santa Cruz las vais a poder utilizar, ¿vale? Mañana vamos a estar todo el día haciendo demostraciones. Así que nada, ya tenemos el dispositivo aquí en España y como ha comentado Pedro, la verdad que son una auténtica pasada. Esta mañana ha tenido Carmen la posibilidad de utilizarlas y realmente cada persona que se coloca estas gafas se transforma y las posibilidades que visualiza son increíbles. Y como, bueno, ahora vamos a ver en la presentación cómo cambia por completo la forma de relacionarnos. Así que nada, mañana si queréis vamos a estar todo el día haciendo demostraciones por lo que tenéis la oportunidad de probarlas. Así que nada, evidentemente que la mayor empresa tecnológica del mundo entre en este concepto de metaverso o como queramos llamarle cara veremos, evidentemente pues le da mucha credibilidad a este concepto que puso de moda Mark Zuckerberg en 2021, pero como veremos ahora es un término que va mucho más allá de la palabra metaverso y que como ha comentado Pedro, pues en este caso Apple la ha denominado computación espacial. Otra noticia muy importante y bueno, yo creo que a la altura de la de Apple es la apuesta que hizo ya en su día, Mark Zuckerberg ya lo citaba, en 2014 cuando compró la primera empresa fabricante de gafas de realidad virtual. Cuando en 2021 hizo el cambio de nombre, muchos decían que era por la crisis reputacional. Evidentemente Mark Zuckerberg desde hacía mucho tiempo visualizaba que el futuro de las interacciones digitales pasaba por ese ecosistema 3D y consideró que en 2021 ya era un mercado lo suficiente maduro como para hacer este movimiento estratégico. Y bueno, estas son las MetaQuest 3, es ya el tercer dispositivo que han lanzado y la relación calidad-precio es espectacular. Por 500 euros las prestaciones que ofrece son increíbles y como comentaba Pedro en este caso sí que está más orientado al videojuego. La tercera noticia, creo que esta es de las más impactantes también, Microsoft compra al desarrollador Activision Blizzard por 70.000 millones de dólares. ¿Quién cree que esto es una locura de inversión, 70.000 millones de dólares? Yo creo que aquí todos coincidimos en que es una inversión, una salvajada. Pues bueno, Microsoft, otra empresa de las grandes tecnológicas, está apostando fuertemente por todo este ecosistema 3D y compra este estudio de desarrollo de videojuegos que es uno de los más importantes. Y la cuarta, imagino que también nos sonará Disney, hace unos meses anunció que iba a invertir 1.500 millones de dólares en desarrollar Fortnite, el juego de Epic Games, que es la nueva forma en la que se relacionen los jóvenes. Entonces, bueno, después de esta introducción, ¿alguien cree que el Metaverse ha muerto? ¿Cambiamos de opinión? La persona que creía que había muerto. ¿Sí? Bueno, para gusto de los colores, pero ¿cambiamos de opinión? ¿Crees que sí? Hay futuro. Bueno, pues bueno, nosotros estamos tan fuertemente convencidos de que el futuro pasa por este ecosistema de Internet, que incluso, bueno, nosotros estuvimos en una fase de negociación para integrarnos en Telefónica y decidimos seguir independientes porque creemos firmemente en este ecosistema de Internet 3D, ¿vale? Dejémonos de vocablos, metaverso, computación espacial, realidad extendida, realidad mixta, y hablemosle de una forma muy llena y sencilla, que es el Internet 3D. ¿Qué significa esto? Que pasamos de relacionarnos en pantallas planas 2D a relacionarnos en entornos tridimensionales donde el medio de acceso puede ser a través de gafas o puede ser simplemente a través de una pantalla como esas experiencias en Fortnite. Y bueno, dentro de este nuevo ecosistema de Internet 3D hay que tener muy claro que no es solo la capa visual, como estaba hablando ahora, de esa parte más experiencial visual, sino que detrás de este ecosistema de Internet 3D hay una serie de capas que son fundamentales para que esto funcione. Partiendo de la más básica, que es Internet, ¿cuántas veces hemos tenido problemas en una videollamada que no nos ha conectado? Pues imaginaros todo esto teniendo que cargar en tiempo real todas estas escenas en 3D que pesan mucho. La conexión a Internet es fundamental. Otro punto muy importante es la economía digital que veremos y luego la parte que más voy a explicar, que es la capa experiencial, que son cómo accedemos a este tipo de experiencias en Internet 3D. Empezando por desgranar un poco el vocablo, todas estas palabras que han surgido alrededor de este Internet 3D. No sé si os suenan estas iniciales, donde la XR central corresponde a realidad extendida, que es un término marketiniano que englobaba la realidad virtual, la realidad mixta y la realidad aumentada. Si empezamos por la más sencilla, que es la realidad virtual, ¿cuántas personas os habéis colocado unas gafas de realidad virtual? Que esta pregunta también, a ver. Más o menos, bueno, pues podríamos decir en torno a un 40% aproximadamente. Ya cada vez es más frecuente que hayamos utilizado este tipo de experiencias que la realidad virtual sería el vocablo que estaría relacionado más con el metaverso, ya que el metaverso se ha relacionado con que nos relacionamos en entornos 3D completamente aislados del mundo real, ¿no? Que es lo que significa la realidad virtual. Nosotros nos encontramos en un entorno completamente cerrado y la experiencia es completamente virtual. ¿Cómo estamos utilizando esto a nivel empresarial? Principalmente a nivel de marketing y de comunicación y de formación y educación. En este caso, por ejemplo, para promover una entidad financiera bancaria de Zaragoza, de Ibercaja, propusimos una acción experimental, experiencial, donde unificamos lo físico con lo virtual. Fabricamos una pasarela real, como podéis ver, y el usuario con las gafas sentía que estaba en un precipicio e incluso se podía caer, ¿no? Porque realmente la virtualidad coincidía con lo físico y, bueno, pues la experiencia es fascinante. Y como digo siempre, yo puedo venir aquí y contaros milongas, pero lo que realmente vende este tipo de tecnologías son las personas que interactúan con este propio sistema, ¿no? En este caso, bueno, podías terminar la experiencia incluso esquiando en el Pirineo Aragones, ¿vale? Pues bueno, aquí vais a poder ver las reacciones de una señora utilizando las gafas que hablan por sí solas. Venga, que tú puedes, paso a paso. Como podéis ver, la señora sabe perfectamente que está andando en un solo plano como este, pero la tecnología es tan realista y tan potente que la señora se pone ahí a hacer equilibrio como si realmente se fuera a caer o estuviera andando por unas rocas, ¿no? Entonces, bueno, si le podéis dar audio. Sí, sí. ¿Qué te ha parecido? ¡Oh, brutal! Bueno, yo creo que habéis reconocido cuando he entrado que soy de Zaragoza y esta señora no se ve claramente que es de Barcelona. Pues bueno, como digo, las imágenes hablan por sí solas, ¿vale? Adentrándonos en el otro concepto sería la realidad aumentada donde aquí lo importante es el mundo real que está complementado por información virtual que nos da información adicional sobre el mundo que nos rodea y lo más importante es el aspecto real. En este caso, ¿cómo estamos aplicando? Pues de nuevo, marketing y comunicación y formación y educación. En este caso, fue también una acción especial que desarrollamos con Stargoss y con el Corte Inglés donde dimos vida a un escaparate. ¿Cómo? Atrás de la realidad aumentada. Podemos tener un escaparate inerte donde tú pasas, puedes tener sintonía con el contenido o no o puedes pasar a formar parte del propio escaparate gracias a la realidad aumentada. Y de nuevo, en este caso no hay audio, pero sobran las palabras, ¿no? Podemos ver cómo las personas de toda edad, desde los más pequeños, jóvenes, adolescentes, como personas más mayores, interactúan con este contenido, ¿no? Evidentemente, no es lo mismo comunicar una marca de una forma publicitaria donde realmente tú formes parte del anuncio y te toque el corazón, ¿no? Y esta tecnología, sobre todo, está impactando en esa parte que os decía de formación y educación con este concepto de operario aumentado, donde gracias a estas gafas que cada vez son más ligeras, muchas personas, si habéis leído acerca de Apple Vision Pro, es que son algo pesadas y son volumétricas, pero ya hay gafas que son mucho más ligeras y que nos permiten ampliar la información que nos rodea y, lo más importante, tener las manos libres. Y para un operario que necesita tener las manos libres y, como veía antes también con Pedro, esa persona que está operando, pues podemos complementar su información en tiempo real. Y esto cada vez es más accesible, que muchos de estos conceptos nos parecen de ciencia ficción, pero ya tenemos gafas como Meta con Ray-Ban, que por 400-500 euros ya llevamos unas gafas con cámaras integradas igual de ligeras que las Ray-Ban tradicionales y que, en este caso, por el momento, nos permiten tomar fotografías a una calidad impresionante. Si pasáis por alguna óptica, os recomiendo que preguntéis si las tienen, yo las probéis, porque es una pasada y es algo muy sencillo. Como todo esto se va haciendo mucho más pequeño y accesible, e incluso ya hay patentes acerca de lentillas con realidad aumentada. Pues, bueno, luego os lanzaré una pregunta final. Esto, hasta aquí, la realidad aumentada. Y ya finalizamos con esos tres vocablos, con la realidad mixta, que en este caso sí que está conectado con ese concepto de Apple de computación espacial, donde, básicamente, el mundo real y el mundo virtual se entrelazan y podemos interactuar tanto con el mundo real como el mundo físico. Esta mañana, eso, Carmen lo ha probado en primera persona, lo físico y lo virtual se fusionan completamente y yo puedo estar visualizando contenidos tridimensionales aquí en el escenario y me puedo estar moviendo con total libertad, como podéis ver aquí. En este caso es el spot publicitario de Microsoft, que es otra empresa fabricante de este tipo de dispositivos y, bueno, las posibilidades que nos brinda esta tecnología, pues, la verdad es que son infinitas. Y hasta aquí, pues, bueno, un poco esa diferenciación entre los tres vocablos que se incluyen dentro de estas experiencias de Internet 3D y que conectan con esas dos palabras que han sido más conocidas y que han hecho más famosas esta tecnología, que son el metaverso y la computación espacial, pero en mi caso, ¿no? Si me puedo etiquetar como divulgador, desde hace unos meses estoy hablando de Internet 3D porque creo que es lo más sencillo, ¿no? Cómo pasamos de relacionarnos en pantallas planas 2D a estos ecosistemas tridimensionales que hemos visto. Y ya, adentrándonos en la última parte de la presentación, yo creo que este es siempre el kit de la cuestión de todo esto, ¿no? Bueno, esto es muy bonito, esto mola mucho y tal, ¿no? Pero son muy demonios, ¿no? Aquí, ¿dónde está la pasta y demás? Pues, creo que este es el mensaje principal que quiero traeros. Y si vemos este vídeo, os lanzo otra pregunta. Viendo este vídeo, ¿alguien sabría decirme a qué sector tradicional está haciendo competencia este tipo de experiencias? Un sector tradicional. ¿Alguien se anima? ¿Quién? Muy bien, a los gimnasios. Y os lanzo otra pregunta. ¿Alguien se podía imaginar que la realidad virtual acabaría haciendo competencia a los gimnasios? Que levante la mano. Porque yo, particularmente, yo llevo trabajando con estas tecnologías desde 2011. Si hubiera tenido que elegir un sector que fuera sustituido por la realidad virtual, pues no hubiera dicho los gimnasios. Pues, bueno, yo hoy en día estoy haciendo una vez a la semana ejercicio en realidad virtual y no necesito esa plataforma. Eso lo complementa. Pero a día de hoy, simplemente con unas gafas de realidad virtual, yo tengo un videojuego en 3D con diferentes combos donde voy pegando puñetazos, voy agachándome, voy apartándome y voy haciendo ejercicio desde casa sin pagar la cuota del gimnasio. Pago una cuota en una aplicación móvil. Y ahí está el negocio principal de estos sistemas, de este hardware, ¿no? De Meta y de Apple. Que los pagos que se generan por estas aplicaciones para hacer diferentes herramientas, pues se generan ingresos para ellos. Y este es el mensaje principal. Cómo estas tecnologías están transformando todos los modelos de negocio, incluso los más tradicionales. Y aquí os traigo otro ejemplo. Otro tradicional que sería difícil. Este es fácil, ¿no? El mundo de la moda. Cómo acerca de todo este ecosistema están surgiendo también nuevos productos. En este caso, no es ropa tradicional porque es ropa áptica, ¿vale? ¿Qué hace esta ropa áptica? Que me permita sentir que estoy viendo en el mundo virtual, ¿vale? Esta es una startup, no nos tenemos que ir a Estados Unidos, que muchas veces nos vamos a que los mejores ejemplos y toda la innovación está fuera de España. Pues esta es una empresa de Málaga. Se llama Ogo Games, ¿vale? La podéis buscar, os invito. Y esto es lo que hacen es fabricar estas prendas ápticas. Y, de hecho, bueno, han firmado ahora hace poco un partnership con PlayStation, con Assassin's Creed, donde yo juego al videojuego con este chaleco y puedo sentir los impactos que van sucediendo en el videojuego, ¿vale? Yo esta mañana lo contaba en la comida y la gente flipaba, pero es verdad, yo he probado guantes ápticos donde yo acercaba la mano virtualmente a un juego y la tenía que quitar porque sentía que me quemaba. Imaginaros, como decía al principio, ese ecosistema, cómo todas estas innovaciones confluyen y hacen que estas experiencias sean mucho más realistas. Y no solo rompe sectores porque surgen nuevos productos, sino que transforman economías tradicionales y sectores tradicionales. Imagino que también el vocablo de los NFTs, todo el mundo dirá que está quemado y que eso ya ha pasado a la historia, ¿no? Pues bueno, tenemos casos de éxito. Os invito a seguir a este estudio de arte digital que a mí me flipa, que se llama Artefact. Es un estudio de arte digital que fue capaz de vender en seis minutos 600 pares de zapatillas virtuales por 2,73 millones de dólares. ¿A quién le parece una locura? A todo el mundo, ¿no? ¿Alguien se gastaría 4.500 euros en un activo digital? ¿4.500 euros a quién se gastaría? ¿No? ¿Y 10 veces menos? ¿450 euros a alguien se gastaría por un NFT? ¿No? A ver, ¿hay por ahí varias personas? ¿Sí? ¿Por ahí? Bueno, no hay premio porque sería un premio caro, ¿no? Pero bueno, si os digo que ese NFT os va a dar acceso a un producto exclusivo y lo vas a tener su réplica física, ¿alguien cambiaría de opinión y se gastaría los 450 euros? ¿Sí, no? ¿Alguna otra persona? Sí. Pues bueno, los NFTs están transformando modelos de negocio tradicionales como es el sector de la moda. ¿Cómo? Impactando en dos términos muy importantes. El primer lugar, en la sostenibilidad. La moda es uno de los sectores más contaminantes en el mundo. Si trabajamos a través de los NFTs podemos evitar que se sobreproduzca ropa. ¿Vale? En este caso, para acceder a estas zapatillas yo tenía que participar en una puja, comprar el NFT y una vez que tenía el NFT yo podía solicitar que me entregaran la zapatilla física. ¿Vale? Es decir, se soluciona un problema muy importante que es la contaminación. Y en segundo lugar es que gracias a la tecnología blockchain que es lo que está detrás de los NFTs yo puedo certificar que esta zapatilla es original puesto que ya han surgido copias chinas que hacen menos exclusivas estas colecciones. Y yo gracias a la tecnología acercando mi móvil a esta zapatilla puedo verificar que es original y que no es ninguna copia. Y bueno, nosotros tenemos claro con esto que os estoy diciendo que el futuro pasa por un modelo híbrido no es ni 100% virtual ni es 100% físico. ¿No? Pasa por un modelo híbrido donde saquemos lo mejor del mundo físico y saquemos lo mejor del mundo virtual que es esta conexión que os acabo de explicar. Y ya para ir terminando imagino que todos visualizáis muy bien esta imagen. Todos interpretamos muy bien qué es, ¿no? ¿Sí? Interpretamos las líneas que hay en el suelo que han hecho en Manchester. Esto no es inteligente artificial como las imágenes que han creado. ¿Vale? Esto es en Manchester, ¿vale? En 2018, si no me equivoco, donde dibujaron un carril de personas escribiendo por el móvil. ¿Vale? Imaginemos que volvemos hace 13 años a la primera edición de Tecnológica Santa Cruz y viene un avispado como nosotros y os dice en 2011 en el futuro se van a dibujar carriles de personas escribiendo por el móvil. ¿Qué me diríais? Vete a tomar por saco. No sé qué pasa por el río Ebro pero desde luego este tío está chalao, ¿no? Pues bueno, esto es una realidad, ¿vale? En 2018, 2019 en Manchester, el consorcio de Manchester hizo una pregunta a sus ciudadanos, les preguntó si utilizaban habitualmente el móvil mientras andaban por la calle, la gran mayoría respondió que sí y la siguiente pregunta era ¿qué sentían? Y la gran mayoría respondió pues intertidumbre y miedo, ¿no? Porque si vas andando mirando al móvil te puedes chocar con una farola, te puedes caer por una alcantarilla o te puede atropear un coche, ¿no? Pues que hicieron dijeron oye, pues voy a dibujar carriles seguros donde ni te puede atropear un coche ni te puedes caer por una alcantarilla ni te puedes chocar con una farola, ¿no? ¿Qué quiero decir con todo esto? Pues que muchas veces se nos llena la boca hablando de metaverso, de inteligente artificial, de realidad extendida, de vocablos que no entendemos cuando lo realmente importante es la transformación social que están provocando todas estas nuevas tecnologías y eso evidentemente tiene un impacto en el trabajo, ¿no? Donde este es otro dato objetivo, yo os he compartido datos objetivos de lo que hay en el mercado y es que la vida media de las empresas se ha cortado de tan solo 60 años a tan solo 17. Esto quiere decir que todas estas tecnologías están cambiando por completo el mundo profesional y como decía al principio el alcalde, como decía Carmen, evidentemente tenemos que abrazar la tecnología para evolucionar, para adaptarnos al contexto actual y a día de hoy todas estas tecnologías que estamos hablando son el presente y si no queremos quedarnos atrás pues debemos de abrazarlas. Y también, pues bueno, como un poco el mensaje de mi ponencia no era solo analizar todo esto sino también cómo había llegado Imascono hasta aquí con mi empresa, pues bueno, básicamente para los más jóvenes que veo en primeras filas caras muy jóvenes, pues bueno, mi único consejo que me atrevo a dar cuando doy charlas a gente joven es que sigáis realmente lo que os haga feliz y experimentéis. Este proyecto de Imascono empecé en 2008 en segundo de carrera yo estudié diseño y en segundo de carrera era una persona muy emprendedora y creé una marca de ropa. Dos años más tarde conocí a mi socio actual para hacer la página web que la había hecho ingeniería industrial y gracias a esa conexión unimos diseño y tecnología. El primer producto en 2008 eran camisetas streetwear, ¿vale? sin tecnología y en 2010 dos años más tarde cuando conocí a mi socio incorporamos la tecnología a esas camisetas con realidad aumentada como podéis ver aquí y bueno, de eso que comenzó como una idea emprendedora que pues bueno, pues no tenía muy clara dónde podía llevar pues bueno, pues en 2024 estamos trabajando con algunos de los clientes más importantes a nivel internacional y desde Zaragoza pues bueno, o desde aquí desde Tenerife está claro que se pueden hacer cosas muy grandes y bueno, os animo a pelear por vuestros sueños que no son fáciles y evidentemente detrás de todo esto hay mucho trabajo pero desde luego que si os recomiendo algo es que intentéis hacer lo que más os gusta. Así que muchas gracias y un placer estar por aquí.